Ya no ves como caminan hoy, se van juntando para ver el show y vas a ver como se van a mover Se van juntando la puerta del lugar, solo quieren poder entrar, pero da, manda a toquear Dale, 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 dale hoy, dale, dale, dale lo mejor Dale lo mejor, ese rock and roll Muy buenas noches amigos, un programa más y vamos por el número 27 ya de Pitinita Show TV Er, para el programa número 30 tenemos que hacer algo, eh, porque por muy poco que aparezcan 30 programas en nuestro mundo virtual El tiempo siempre hay que sobrevaluarlo, así que es así, ¿no? porque uno está siempre en constantes cambios Er, muy buenas noches para vos, ¿cómo estás? Frutti, muy buenas noches para ti y muy buenas noches para todas nuestras amigas y amigos A través de Second Life, a través de este metaverso, este mundo virtual Y sí, tienes muchísima razón en lo que dices Frutti Acá todo avanza a unas velocidades un poco perdiginosas por llamarlo de alguna manera Estamos en constante cambio Y bueno, hoy es un programa número 27 bien interesante y esperamos que les guste muchísimo Rapidito, agradezco a Jessy Lilo por la hermosa skin que llevo puesta y es el último lanzamiento de Jessy Lilo Y también con ella agradecemos a todos nuestros sponsors que continúan apoyando nuestro programa, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias Y muy bien, Er, ahora sí comenzamos a contarles sobre el tema del programa de hoy a la gente Porque como sabemos, los personajes en Second Life conocidos como avatares Son guiados por una persona del mundo real, ¿no? Y entre las millones de personas que disfrutan del juego elaborado Hay muchas personas con discapacidad que se encuentran interactuando en línea De manera que no pueden hacerlo en la vida real Entonces, el programa de hoy se trata de este tema Second Life como capacidad virtual para todos Porque según la oficina del Censo de los Estados Unidos, Certe Cuento Alrededor del 17% de la población americana a la edad de 16 años vive con algún tipo de discapacidad Y si los Estados Unidos es representativa de gran parte del mundo en lo que respecta a los resultados del Censo Cerca del 1.5% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad Esto equivale aproximadamente a la asombrosa cifra de 1.360 millones de personas en todo el mundo Entonces, el mundo virtual de Second Life ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de explorar nuevos mundos Sin estar limitados por sus discapacidades, ¿no? Y muchos lo hacen incluso sin salir del entorno protegido de su casa Donde se tiene además una configuración ergonómica que permita sus discapacidades, ¿no? Por ejemplo, desde una silla en la computadora pueden enseñar, dirigir un negocio Tener una vida social activa y ser un miembro activo de la comunidad Además, muchas personas con discapacidad utilizan Second Life para obtener información, apoyo y entretenimiento Entonces, nuestro mundo virtual de AER abre un mundo para ellos también, ¿no? Es un lugar donde se puede ser activo y no un pasivo Sí, Frutti, como bien lo acabas de acotar Tenemos que los entornos virtuales son también una herramienta de control para el manejo del dolor Podemos hacer un proceso de canalización y darle avivamiento a nuestro ser Dejando un poquito de lado el dolor Ya que el ser es capaz de concentrarse en una gran medida en lo que se está haciendo Y pone su dolor de ladito, ¿no? Se puede decir también que se escapa en Second Life Pero no es en el sentido del escape a la fantasía Sino más bien del sentido del escapar de la persecución De la situación que nos está tañendo en ese instante Entonces, lo que hacemos es concentrarse en caminar o leer o jardinaría Creando así un estado de meditación a través de un enfoque en una actividad El mundo virtual de Second Life ha tenido un montón de mala prensa Recientemente en Australia en especial Que se ha centrado en un comportamiento narcisista y sin principios de algunos de sus habitantes Tenemos que casi 6 millones de personas se han unido en Second Life de Lippenlaf Desde su salida a la bolsa en el año 2003 Y en la actualidad hay 1.75 millones activos De los miembros que han iniciado sesión en los últimos dos meses O sea, el crecimiento ha sido bastante importante en este último tiempo Como un mundo virtual en 3D Todo lo que existe en este mundo Son objetos, cosas virtuales, edificios, ropa, la tierra Ha sido creado por los residentes Y en medio de tanta mala prensa A veces se pasa por alto que en Second Life También ofrece una experiencia positiva para la gente Especialmente con respecto a la discapacidad La comprensión de ofrecer oportunidades a las personas discapacitadas A esto quiero añadir que Insisto Esto no es un juego Esto es un metaverso donde tú compartes Es parte de tu vida real Que le dedicas a interactuar con otras personas de distintos puntos del mundo Esto realmente es el ejemplo de globalización De que el mundo se ha encogido Donde podemos tener acceso a información de todo tipo Tanto buena como mala Eso depende de cada uno como le da su sentido Pero en este caso sí quiero hacer un énfasis muy grande Que aquellas personas que están pasando por momentos difíciles de salud Muchas veces terminales Esto ha sido una plataforma que les ha contribuido a una mejora Por lo menos anímica de su situación Acá conocen gente Aprenden un montón de cosas Practican unos idiomas Pueden salir a bailar Pueden ir a explorar distintos mundos de lo que nos ofrece el metaverso Pueden hacer deporte Se pueden hacer todas aquellas cosas que En la realidad les queda bastante complicado A través de una plataforma virtual Entonces desde esta postura Siempre se ha dicho Que los mundos virtuales O que la tecnología siempre tiende a deshumanizar un poco En este caso no En este caso es de acuerdo al uso que le demos Y me parece una idea maravillosa Y algo para resaltar Que pueda contribuir a la mejoría emocional o sustancial De aquellas personas que están pasando por momentos difíciles Exacto Y entonces para el programa de hoy tenemos Para compartir con todos ustedes Un video que dura aproximadamente unos 10 minutitos Pero que vale muchísimo la pena ver Porque además da mucha información para todas las personas No solamente para las personas que sufren algún tipo de discapacidad Y nos ayuda también a reflexionar y a entender Que Second Life es un medio por el cual mucha gente se beneficia Y no únicamente monetariamente hablando Sino que también y lo que es más importante Muchos obtienen beneficios personales Como es el caso de las personas con algún tipo de discapacidad Así que nada Vamos a empezar el programa Viendo este informe Este videito que está muy completito y muy lindo Y también en el video ustedes van a escuchar La historia de una mujer Que también nos cuenta Que es Second Life para ella Y qué beneficios obtiene Debido a su discapacidad El hecho de formar parte de esta comunidad virtual Así que vemos el video Y volvemos con más Fertillita Show TV ¡Suscríbete! 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 De Rafael, como él se mêle, como él les entremêle, o él Rafael A l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour Du bout des hanches et de son regard de velour Quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches Et pour toujours Et j'aime les notes au coup de miel, dans le prénom de Rafael Je les murmure à mon réveil, entre les plumes du sommeil Et pour que la journée soit belle, je me parfume, Rafael Pour de chagrin, peintre éternel, par quand j'étrange d'un autre ciel Pas de délice, pas d'étincelle, pas de malice en Rafael Les jours sans lui deviennent ennuis, les minuit s'ennuient de plus belle Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesses à l'éternel Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel, Rafael A l'air d'un sage, et ses paroles sont de velours Mais sa voix grave, vue de son regard, son détour Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter Nuit et jour Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Rafael Je le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un s'aveil Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi Quand la peau de ma vie sera creusée de route et de traces et de peine Et de rire et de doute, alors je demanderai juste encore une minute Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse Quand je verrai ma mort juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire De ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute Juste encore une minute, juste encore une minute Pour me faire une beauté ou pour une cigarette Juste encore une minute, juste encore une minute Pour un dernier frisson, pour un dernier geste Juste encore une minute, juste encore une minute Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver Juste encore une minute, sans motif et sans but Puisque ma vie n'est rien, alors je le veux toute Tout entière, tout à fait, dans toutes ces déroutes Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute Soixante petites secondes pour ma dernière minute Regardez-moi Je suis le plus beau du quartier Je suis le bien-aimé Dès qu'on me voit On se sent tout comme envoûté Comme charmé Lorsque j'arrive Les femmes, elles me frôlent de leur Regards penchés Bien malgré moi, oui Je suis le plus beau du quartier Est-ce mon visage Ma peau si finement grainée Mon air suave Est-ce mon allure Est-ce la graisse anglo-saxonne De ma cambrure Est-ce mon sourire Ou bien l'élégance distinguée De mes cachemires Quoi qu'il en soit Uno Encuentra muchos amigos Y amigues Además Que podemos bailar Volar Y sentirnos cómodas Sin Los obstáculos De la vida En la ciudad En resumen Es en realidad Una segunda vida Bueno, bueno Yo soy Alejandra Me llaman Alexis Y vivo en Madrid Y vivo en Madrid Exactamente No se los voy a decir Pero Hace tres años Que estoy en Second Life Y me ha gustado mucho Y me ha gustado mucho Porque aquí Hacer muchas cosas En la vida real Mientras que aquí Lo podemos hacer Hacer todos Además Además En Second Life Me permite Expander un poquito Mi imaginación Y puedo construir Cosas Y Tener muchos amigos Y amigas Sin compromiso Lo que está bien Y a veces En la vida real Falta Pues Eso Y también a veces Canto aquí Me encanta Tocar la guitarra Y algunas Canciones Así Baladas Melódicas Ella Soy yo Para bien o para mal Aquí me tienen Y cualquier cosa Avísame Que estoy a tu disposición Y ahí veíamos El video informativo Sobre la capacidad Virtual Para todos Que es el tema Que hemos abarcado En este programa De hoy Y veíamos La cantidad De actividades Que la gente Puede realizar Sin ningún Tipo de impedimento Además También recibir Información Sobre diferentes Temas de salud A través De los diversos Grupos Creados Ya sea Por personas Que asisten A la gente Con algún Tipo de dificultad Física O cognitiva O por ellos Mismos E incluso Familiares De los mismos Este Se realizan También charlas Informativas Con gente Especializada Así que La verdad Muy interesante Y felicitaciones Para todos Ustedes Cuando suceden Estas cosas Ser Es que uno Toma conciencia De la ayuda Que ofrece Nuestro metaverso Y a muchas Personas Y se plantea El hecho De que a veces Nosotros No le damos Tanto reconocimiento A Second Life Que si lo tiene Porque está ayudando A muchas personas Y también Nos planteamos El hecho De que a veces Entramos a hacer Nada Acá en Second Life Mientras que Muchas otras Personas Si saben Sacarle provecho A esta plataforma Humano Claro que si Frutti Antes de Dar una despedida A nuestros Amigas y amigos Quiero hacer Énfasis En una cosa Que En esto Tenemos que Tener Un grado De conciencia Muy alto Y es lo que Realmente Sabemos Si nos merecemos El título De seres humanos O no Que todos Absolutamente Todos Los habitantes De esta tierra De este planeta Somos iguales Ante los ojos Del Padre Eterno Y que independientemente De nuestra condición Social, racial O estética O física Somos iguales Y merecemos Totalmente el respeto Así que Mi sugerencia Es a que Si En nuestro camino Dentro de Second Life Conocemos a alguien Que nos abre Las puertas De su vida De su alma Y nos comparte Una situación De este tipo Que tengamos La mayor consideración Y respeto Por esa persona Y que al contrario Busquemos la manera Siempre de apoyarlos Y de siempre Hacerlos sentir muy bien Y tratarlos Como una persona Común y corriente Con virtudes Con defectos Pero Siempre con Normas de respeto Y de reconocimiento Para el otro Esto era Como mi acotación Final Y nada Un nuevo programa Más Muy contento De estar realizando Este proyecto Tan interesante Que no son proyectos Una realidad constante Que hacemos con Frutti Que nos esforzamos Todo el tiempo Para Para ver buenos temas Y traer buenas cosas Y siempre Siempre Buscando a los implicados Y comprometidos De las situaciones En Second Life Muchas gracias Amigos Y hasta una próxima oportunidad Gracias a todos Por acompañarnos Una vez más En este programa Nos vemos en el próximo Besitos Chau 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 Gracias por ver el video.